Música Música Como fue con mi destino Hoy que será Que junto a uno me equivoco De camino Música 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 Y así voy a comenzar el programa ¿Cómo están todos ustedes? Bailando, bailando, bailando Y preparando mi mate Le doy el muy buen día a todos los que están En estos momentos Ahí revisando el Facebook Y se encuentran con la transmisión Esto es Meta y Ponga Nomás Desde Casa Cocina con Silvia La cita es todos los sábados Inverdible Estamos comenzando esta primera etapa Con lo que es la cocina tradicional tarigeña Toda la gastronomía tarigeña Estamos poco a poco revisando Y tal como lo hemos anunciado En la transmisión de hoy Cocinamos Champaña En un momentito más Voy a estar mostrándoles cuál es la Champaña Porque hay gente que no sabe Dice ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo se compra? ¿Dónde encuentro? ¿Cómo se prepara? Bueno, ¿cómo se come con la cuchara? Bueno, muchas gracias a todos los que están Hoy mi matecito Para todos los que preguntan ¿Qué tiene el mate el día de hoy? Le comento que aquí en el termo Le puse matico Le puse eucalito Le puse Como un dedito de jengibre Así que ese es el contenido de mi matecito El día de hoy ¿Ya? Para todos aquellos que quieran hacer esa combinación Estoy saliendo un poquito De lo tradicional Porque siempre le pongo Menta Le pongo toronjil Hay veces le pongo cedrón Me gusta bastante Pero el día de hoy Estoy con eso Que hace bien en la salud Para Aumentar un poco Lo que dice en el coronavirus Bueno Muchísimas gracias Mi primer mate de la mañana Porque les cuento Que yo levanto Y es a preparar A ordenar todas las cosas Porque no hay No hay quien ayude O sea No hay Utileros Como se dice ¿No? Entonces Aquí no es una planta de canal No es un piso de canal Es mi cocina Así que Hay que ir organizando las cosas Todos los ingredientes Hay que preparar Los auspiciadores Y todo 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 Quiero dar la bienvenida A un nuevo auspiciador Pero Antes Antes Voy a ir con nuestros auspiciadores De plaza Los super Super auspiciadores Que están con usted Programa tras programa ¿Quiénes son? Los mejores vinos artesanales De la casa vieja De las bodegas De Doña Vita Muchísimas gracias Por el apoyo Y yo lo invito a usted A que haga su pedido Haga su pedido En Tarija Porque se están haciendo Las entregas A domicilio Así es En Tarija Usted puede pedir Al 745 25 316 Este vino Tiene que estar en su mesa Que llegue A su mesa Tiene alguna invitación especial Cumpleaños de algún Un ser querido Vinos Vinos De la casa vieja De Doña Vita Se hacen envíos También a todo el país Le rector el teléfono El 745 25 316 Y el día de hoy Hemos comenzado Con ese ritmo Tan alegre Que me hizo Bailar 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 Y para su vida Presentación personal Muy cómoda En botellas Muy firmes Así que Cascada del Sur La encuentra ¿Dónde? En su heladera Si no está en heladera Váyala a buscar A la tienda De su barrio Muchísimas gracias También estoy con Productos Body Logic Ajá Estar bien Sentirse bien Hoy la presentación De Big Green Para todas aquellas Personas que padecen Hígalo graso Están un poquito Saturadas ¿No? Bueno Con toda esta pandemia Dice que somos Los tóxicos Y las tóxicas ¿No? Bueno Para desintoxicarse Productos Body Logic Big Green Así que Es ideal Cuando usted tiene Una sobresaturación Porque comió Bastante Bastante Cositas Y se fue de descontrol Bueno Lo importante es esto Y es para todas las edades Para niños Para jóvenes Para adultos Las dosis son diferentes Tiene aceites esenciales Clorofila Es riquísimo No sabe a medicamento Así que usted Pídalo Sí 7 34 59 59 3 Body Logic Estar bien Sentirse bien Muchísimas gracias Estoy con algo Que me llegó Miren 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 Le voy a mostrar Miren Sí Yo le decía Que estaba Con los primeros Matecitos ¿Por qué? Porque ya me llegó El empaque Sí Le comento Que hay Chanchito A la cruz Así Calentito Recién salidito Esto está Lo voy a abrir En este momento Don Jaime Tercero Se está Vendiendo Chanchito A la cruz Usted puede Hacer pedido Le voy a mostrar Cómo viene El chanchito A la cruz Este chanchito A la cruz Me dijeron Más morcilla Así que vamos A ver Cómo va Todo esto Todo esto Miren 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 Qué rico Aquí le gusta La morcilla Bueno No esperes Ir al mercado O prepararse Miren 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 Lo que es esto Una delicia Motecito Papita Esto viene En el plato De chancho A la cruz Sí Tiene Y agua Ajá Y ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos A abrir la comidita Hay que desinfectar Todo hay que desinfectar ¿No es cierto? Estamos hoy en día Con esta pandemia Y bueno Ya nos hemos acostumbrado A desinfectarnos A cada momento Yo voy a abrir esto Porque tengo que compartirlo Con ustedes Y así En vivo Y directo Así llega Miren Así llega El chanchito A la cruz Fíjese usted Ese cuerito La tradicional Ensalada Al fondo Tenemos Motecito ¿No? Hay papa Hay todo Lo más lindo Es el cuerito Ay a mí me encanta El cuerito Del chancho Bueno Le voy a dar El teléfono Esto Esto usted lo puede pedir Si está en Tarija Pídalo Ya no más Le voy a dar El teléfono De la familia Terceros Que ha habilitado Para la venta De este chanchito A la cruz Todos los sábados Chancho A la cruz 68 68 23 13 Le reitero Haga su pedido Por ahí Usted no preparó Para cocinar La champaina O algo Bueno En este momento Delicioso Chancho La cruz De la familia Terceros 68 68 23 13 Muchísimas gracias También estoy Sonriendo Y sin dolor Gracias Gracias A clínica De tal San Gabriel Usted tiene Pánico De ir al dentista Los pequeños Igual Lo más grande Es una molestia No espere Que llegue El fin de semana Y perderse Ese flor De asado Usted tiene Que estar Con la dentadura Bien Sonreír Con mucha Seguridad Con mucha Felicidad Y lo tiene Que hacer Así Seguro Y sin dolor Vaya A clínica De tal San Gabriel Comuníquese El 729-81607 Alguna molestia Alguna dificultad Con la dentadura Comuníquese Con el doctor José María Busagasti 729-81607 Donde usted Sonríe Sin dolor Igual que yo Toda mi familia En clínica De tal San Gabriel Productos Cascada Del Sur Orgullosamente Boliviana Voy a dar La bienvenida Y bailando A ver si viene A acompañarme Germán Casaya Está con nosotros Aquí en la cocina Muchas gracias Oh Como dice usted En inglés ¿Cómo habla? ¿Cómo dice? Está internacional Alright Good morning ¿Cómo anda mi gente linda? Un gusto saludarlos Two people Alright My love for you ¿Está bien así o no? ¿Cómo está señora? ¿Todo bien? ¿Cómo has dormido? Bien ¿Qué te? Yo Bien Bien Estoy livianito Estoy livianito Bueno Quiero saludar a toda la gente Que está ahí Siguiendo la transmisión De Meta y Ponga No más Hoy en este sábado De septiembre Cuando ya sentimos Ese aroma Primaveral Ese aroma Al amor De ese aroma A romanticismo Así que Lo que nos pone contentos Es que ya también La vegetación Los montes Se van poniendo Labrecitos Se va pintando Se va pintando Todo lindo Y hoy día Es un sábado Con muchas Noticias Buenas Así que mi gente Vayan Sumándose a la transmisión Porque hoy día Aparte de que son Noticias buenas Hoy día Va a cocinar Chamfai Una crioria Aquí la señora Un plato Bien Bien Del campo De aquí De toda esta zona Del sur de Bolivia Bueno Me parece que es un año Y un poquito más Que no le cocino El plato a Germán Pasa que cuando yo estaba Con la pancita Esperando a Janely Sentía ¿Cómo se llama? Asco Aprensión Me hacía dar náuseas Sentir el olor De la champaina Y esa fue la última vez Que hice Porque estaba con mi pancita Chiquita Y ya no volví a hacer más Por lo que sentía Pero hoy Damos la bienvenida A Tenemos un nuevo Oficiador Sí Las mejores carnes Ahora Carnicería Punto de corte Exactamente La boutique De la carne Como me está escuchando La boutique De la carne Cuando le hablo de boutique Le hablo con Conocimiento de causa ¿No? Bueno Tiene Primera costilla Usted va A la boutique ¿Cómo es cuando usted va a la boutique? ¿No? Encuentra lo mejor Seleccionado Único Cortes únicos Primera costilla Faldón Tenemos entrañas Sí Ahora que no le cuenten la historia Usted vea En Youtube A nivel internacional Que preparan entrañitas Usted pídalas Vaya Y cómrelas En la boutique De la carne Punto de corte Entraña Tira Corte de costilla Bife Chorizo Tira de lomo Tapa de nalga Tama hot Un corte Nuevo Tama hot Se llama No tengo sal Usted está muy criolla Es más moderno Si es el nuevo Oh bueno Que hago que aprender Claro Tapa de asado Que pedí cuadril Sarasa Y además de todos los cortes Bueno Tiene carne picada Carne molida Bife Para lomito Lo que usted vaya a pedir Aparte de todos los cortes Que ya conocemos Usted encuentra en el mismo lugar En la boutique de la carne Encuentra Pollo Chorizo Y chancho Así que no tiene que ir a buscar a otro lugar Encuentra todo para toda la semana En la boutique de la carne No sea punto de corte Punto de corte Ahí en la calle Belgrano Casi esquina La Paz Ahí está el amigo Andrés Ruiz Aquí le mandamos un gran abrazo Muchísimas gracias Muchas gracias por la confianza Su señora esposa también Y bueno Haga su pedido O consultas Al 68 Eso es 73 13 81 Otro teléfono de preferencia Anótelo Ahí en la heladera Ahí en la cocina Rápidamente Si no sabe Si no sabe Que va a comer hoy día Y quiere comer un bife Un buen asado Un asado de primera calidad Ya no más agarre Anótete el número 65 80 46 44 Pida su carne de calidad Y se lo van Le van a llevar a su casa Para que cocine ahí Para que engrase los bigotes Piti Cucu Gracias Andrés Gracias Andrés Y a su señora esposa Vamos para adelante Y quiero también Agradecerle todo corazón A nuestro amigo El Chato también Que bueno Se convirtió en papá Y bueno Por eso también Suspendimos la Disculpe Felicidades chatito Que sean buenas ahora Mi hermano Así que Felicidades por la niña Así que Ahora te quiero ver Toda la noche Papá Y también felicidad Su señora esposa Hermano Felicidad Alvarito Vamos Uy usted está engrasándolo Usted no tiene bigote Pero Estoy con Lo crocante Miren Del chanchito a la cruz Usted no Usted no come Usted está mal de la vesícula Que lo parió ¿No? ¿Cómo me hace? Así También También A propósito Lo hace Muy crocatito Muy rico Sabroso Venga a probar Venga a probar Venga a probar Pastita Hay notecito Hay pedacitos de carne Que están magros Muy, muy, muy rico Le voy a reiterar El teléfono Para que usted Haga su pedido De chanchito a la cruz Que está preparando La familia Tercero Tiene para hacer Envíos a domicilio 68 68 23 13 Le reitero 68 68 23 13 Esto es una delicia Voy a ir picoteando Usted me entiende ¿No? Cuando uno sale a la cocina Va picando Picando Pero me voy a poner A cocinar Venga No se me enoje Ya Yo sé que usted No le va a hacer Este No, no, no Yo no quiero Gracias Gracias Estoy alieta Por favor Miren Estoy macho Miren Tengo una buena noticia Mi gente Bueno Quiero comunicarle A toda la gente A través De esta transmisión Que lo que Tanto me escribían Lo que tanto querían Se va a dar Se va a dar Señores El primer show Streaming De Germán Casal Streaming live Vamos a hacerlo En noviembre Festejando Mis 20 años De carrera musical Eso Así que mi gente El 14 A prepararse 14 de noviembre El show Streaming live De Germán Casal Con toda la banda Con una escenografía De calidad Así que Hemos conseguido Que la entrada Sea relativamente Barata Va a costar 40 bolivianitos La entrada Para que ustedes Puedan ver El show De Germán Casal Con lo nuevo Y los éxitos Así que ya saben Mi gente 14 de noviembre Show streaming Live De Germán Casal Festejando Festejando Mis 20 años De carrera musical 20 años Ya por Dios santo Y sigo joven Que tal Esa Es que yo como pues Él se ha comido Una víbora Como víbora Carne de mi Todo Me como Hay unos cuantos Sapos También Así que Estamos Machos Así que Mi gente 14 de noviembre Streaming Live De Germán Casal Lo que tanto Me escribían Me pedían Germán Cuando queremos verte Así que El 14 de noviembre A reventar Con todos los éxitos Hay tiempo Para que vayan Ahorrándose Los 40 pesitos Y ya le vamos A pasar La dirección Donde tienen Que comprar Su ticket Para que lo vean El show completo En su casa Ahí tomándose Un rico vino Comiéndose Lo que ustedes quieran Mejor sea Un asadito Con carne De punto de corte Para que saboreen Y disfruten De un espectacular Concierto Que va a ser Inolvidable Porque por lo menos Quiero hacer un conciertito Ya este año Un streaming live Para tener recuerdos Para decir Hemos hecho un show En la pandemia Así que 14 de noviembre Streaming live Y gente Gracias Así que vamos Para adelante Silvia Los dejo con la chanfaina Gracias 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 A ver Donde está el chancho Donde está el chancho No me ha dicho Que no quería usted Pero ¿Qué me ha dicho Gracia? Bueno Y la sí Él viene Habla un poquito Ahora calladito A ir con el plato De chancho Bueno mis amigos La chanfaina Les voy comentando A manera que voy sacando Para toda aquella gente Que no conoce Que es de otro lugar Que me está viendo De afuera Es la menudencia Es todo Del aparato digestivo De los animales Como La oveja El cordero El chivo Entonces en tarija Se hace la chanfaina Mayormente De los animales Pequeños ¿No? En el chaco Y bueno En el tarija Igual Cuando se fainea Un animal grande Como la vaca Por ejemplo Un ovillo Un ternerito Bueno También se prepara Chanfaina Es lo primero Que se prepara Creo que De ahí debe venir De la La palabra derivada Porque Faineo Es matar ¿No cierto? Es Claro El faineado De un animal Es Matarlo Para consumirlo Y bueno Limpiarlo Y todo eso Entonces Chanfaina Es el nombre De este plato Que hoy Tenemos una chanfaina Y le comento Que es un trabajo Particular Que hay que hacer Y esto hay que hacerlo Un día antes De la limpieza Porque Cuando usted va al mercado Pide chanfaina Pero le van a vender Todo crudo ¿No? Todo crudo Entonces Uno tiene que hacer Ese proceso De limpieza Y hay que hacerlo Un día antes Con mucha Mucha Dedicación Ahora le voy a mostrar Todas las partes De la chanfaina Miren Aquí está El corazoncito Aquí está La parte Le llamamos El boje Aquí está Un poco Del ¿Qué es? Pues esto Del De la laringe ¿No? Aquí están Las tripitas Los intestinos Delgados El intestino Grueso Hacia Modo general Le voy a decir Porque no me lasé Las partes Muy bien Aquí está Lo que llamamos La panza ¿No? Ya está Pelada Usted sabe Que lo que cuesta Bueno Aquí está Parte de Esto no me acuerdo Que se llama Pero viene pegada Aquí a la panza Es un redondito Miren Que tiene Un diseño Perfecto Y aquí Y aquí tengo Aquí está Revuelto El pequeño Librito No saben Lo que es Esto Abrir y limpiar Página Por página ¿No? Este es el pequeño Librito Bueno De lo que llega De los animales Y le venden Y le venden La sangre En una bolsita La sangre Yo la pongo así En la misma bolsita La enjuago Y la pongo Dentro de la olla Para que se cocine Y ahora vamos a preparar La chanfaina A partir de esto Que ya está Todo precocido Está hervido Entonces Ahora sí Vamos a cocinar La chanfaina Vamos A presentarles Los otros ingredientes Que son importantes Papa Y mote pelado Mote pelado Que usted lo encuentra O lo puede hacer también Hacer hervir también Una noche antes Papitas Que nos vamos a cortar En cuadritos Le voy a invitar A que venga Un poquito más aquí Usted sabe Que es importante Que compartamos Aquí En la cocina Estamos cocinando Chanfaina Lo vamos a hacer De la forma Más rápida Y práctica Por supuesto No es difícil Aquí tengo Arvejita Y tengo Ají colorado Ustedes me van a decir Pero eso está congelado Sí Yo acostumbro Comprar una sola vez A la semana Y congelar todo Una cebolla Colorada Y lo posible Que da mucho más sabor ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tengo Verdurita Pero claro Que para ponerle por encima Voy a utilizar Otra más fresquita Esto es cuando usted Corta el diario ¿No es cierto? Para hacer sopita Para hacer sus segundos Le va sobrando Lo va guardando No lo bote Aunque esté sequito Esto nos va a ayudar A cocinar nuestra Chanfaina El día de hoy Entre los condimentos Vamos a utilizar Orégano Utilizaremos un poquito De sal Y un poquito De comino Así que a prepararse Para todos aquellos Que nunca han preparado Chanfaina Es el plato El plato favorito De muchas personas Pero que La ama de casa O la señora No se anima No se anima Es cuestión de Un poquito de paciencia A veces tiene un poquito De olor ¿No? Eso es lo que da Presión a algunas personas Pero se trata De hacerle una buena Limpieza Hay que lavar bien Hay que cambiar Varias aguas Hay que hacer Hay que Al momento del hervido De toda la chanfaina Yo he cambiado Cuatro aguas O sea He hervido He botado esa agua He puesto otra agua Y otra agua Y otras cuatro veces Hasta que finalmente Ya la última La sangre se la pone En el último hervor Porque Fácil de hacerla Cocer la sangre Yo la hago así A otras personas Que le echan directamente A la preparación La sangre cruda Pero a mi me gusta Hacerla cocer así Y ya les voy a mostrar Por qué Bueno ¿Qué vamos a hacer Inicialmente? Vamos a cortar Todo lo que es Esto Y le voy a pedir A Germán Que me venga Y me ayude Esta vez Con el pelado De las papas Hace falta Que me ayude Porque Queremos cocinar Rápido Ágil Tenemos hambre Otra cosa Que me olvidaba Pero bueno Es el arroz Esto también Lo va a hacer Germán El día de hoy Un buen arroz seco ¿No? Un arroz Graneado Que es el acompañamiento De esta Champfaina Es un plato tradicional Esto si Se lo encuentran En los mercados Se los encuentran En los agachaditos Y es Muy sabroso Ahora hay que cortar Toda Toda la champfaina ¿Si? Toda la champfaina Y como está blandito Y como está blandito El cuchillo Y como está blandito El cuchillo hacia un costadito Es deslizar Todos los pedacitos De grasa La grasa No es Agradable Porque Sigue manteniendo El olor fuerte Que tiene toda la emergencia Entonces es importante Ir sacando Ir limpiando Si es que tuviera Algunos pedacitos Bueno No saben Lo que me costó Lo que me costó Este Limpiar El libro ¿No? Ay Dios mío Me costó Me costó Tuve que abrir Página por página Y me la pasé Libiendo el libro Toda la tarde Ayer Es un trabajo Particular Realmente Para hacer Esto De la champfaina Y ahí está Mira Les voy a mostrar Como quedan Los pedacitos Para que usted Me crea Mire Mire Esto Mire Este es el librito ¿Ve? ¿Ve? Que no le miento Bueno Y lamentablemente No le venden La champfaina cocida Para todos aquellos Que se preguntan ¿Y si voy al mercado? ¿Y en cargo? No No Tendría que ser Una señora vendedora Muy amiga Que se la venda cocida No Toda la champfaina La venden cruz Ahora voy a ir Con el corazón El corazón Si acostumbra A tener grasita Y usted sabe Que tiene alrededor Así que Cuando está bien Cocidito Es fácil Desengrasar Sacamos Vamos a partir El corazón Por la mitad Por la otra mitad Este era un animalito No muy grande Entonces esto Me benefició bastante De que la cocción Sea un poco más rápida Ustedes saben Que entre más grande Es el animalito Más tarda en cocinarse A mi madre le encantaba A mi papá Le fascina la champaina Un saludo especial Hasta Orán República Argentina Provincia de Salta Allá en el norte argentino Para la familia Carvajal Para mi tío Julito Carvajal Le encanta este plato A otro que también Sé que le gusta mucho Es al primo Delio Algunas veces Que me encontraba De paso Aquí Él venía de paso Y Le preparaba La champaina Para que pruebe Es un plato No No Que uno no cocina Todos los días Entonces voy Con las tripitas De la misma forma Sacando todo Cortando todo A ver Cuéntenme En los comentarios Por favor Y luego yo De cortar todo esto Ya voy a ir Leyendo los mensajes Les pido que vayan Compartiendo Que vayan Dándole like A esta transmisión Y para la gente Que por primera vez Se une a la transmisión Cocina con Silvia Está todos los sábados ¿Dónde va a encontrar Los videos De las recetas Que hemos cocinado antes? Lo va a encontrar En el canal de YouTube Cocina con Silvia Carvajal Búsquelo en este momento Cocina con Silvia Carvajal Ahí están Todas las recetas De estas transmisiones Hemos cocinado Ya casi 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 Todos los platos Tarejeños Así que Los invito A suscribirse A compartir Con sus seres queridos Que están en otro lugar Que ustedes sepan Que tal vez No saben cocinar Pero tienen ganas De aprender Esto es una buena terapia Que nos ayuda bastante Nos ayuda bastante A sobrellevar Buenos y malos momentos En la cocina Se pasa de todo Así que Hay que ponerle buena onda Eso Está mal Estoy mal Estoy mal de la rodilla ¿Viste? ¿Qué pasó nene? No sé Que ha pasado Pero estoy mal De la rodilla La edad La edad La edad ¿No? La edad Pero bueno ¿Qué vamos a hacer Que se encarga Que usted tiene que Usted no ha estado Tomando Usted no ha estado Tomando colágeno Extraño la Ah, muy bien Es hora De que usted Empiece a tomar colágeno Yo sí tomo colágeno Colágeno Todos los días Sabor a moras Es una delicia Quiero comentarles A todos los amigos A manera de que Sepan un poquitito A todos los fans Seguidores que me preguntaban El amigo Ronald Arteaga Está evolucionando Bien Gracias a Dios Todavía sigue En terapia intensiva Todavía su estado Es No hay una palabrita Reservado Esa es la palabra Correcta Pero Ya despertó Sigue con el tubo Pero gracias a Dios Y a sus oraciones De ustedes Está evolucionando Favorablemente En estos días Son muy importantes Sus oraciones Para que nuestro amigo Prontito Esté ya sin el oxígeno Y esté Ya en otra sala Pero Gracias a todos ustedes Por su colaboración Y gracias a los amigos Que han colaborado Compren su ticket Creo que ya hay Ya no hay ticket Para mañanas Había muy poquito Mañana la Quermet En Santa Cruz Que organizan los residentes Carandaiteños De la Quermet Para mi amigo Ronald Arteaga Vamos a estar tocando Nosotros un momento Ahí en la peña virtual Que están haciendo también Pero lo importante Es que la gente Colabore con su granito De arena Para ayudar Con los gastos De la clínica De medicamentos Que realmente son Pesados Todos los días Es plata Mis amigos Todos los días Parece Increíble ¿No? Cómo la vida cambia Cuando uno se va De su casa A otra ciudad Y cuando Hay que pagar clínica Y todo Cuando uno camina Da un paso Todo es plata Así que Yo sé que la gente Solidaria Corazones solidarios Ese es Ese es Mi lema Corazones solidarios Que yo lo inventé Así que Derecho reservado Usted no se copia Porque usted Atena Lo único que Sabe hacer Cocinar La gente que me sigue Sabe muy bien Yo inventé No es la primera Campaña Que publicó Corazones solidarios Yo inventé Ese Pero muchas gracias Mi gente que me sigue Ahí Este señor Ahí está Así que agradecemos A toda esa gente Que ya compró su ticket A la amiga Gabriela También ¿No es cierto? Que está Ayudando también Con lo que es La publicidad Y toda la La difusión de esta La difusión de esta gran Quermés Y a la amiga Claudia Marcela Pinto También que con ella Fuimos los gestores De hacer esta Quermés Hace unas dos semanas Atrás Tres semanas atrás Cuando empezamos a Conversar un poquito Sobre el asunto Así que gracias Santa Cruz Gracias por ser Solidarios Y gracias También a toda la gente Que está comprando su ticket Y gracias Por sus oraciones Por nuestro amigo Ronald Que está evolucionando Favorablemente Así que Silvio Que siga con la Chanfaina Que la Uuuuh No saben Cómo olía esto Anoche aquí Era Parecía No sé Increíble Ese olor Me hacía Acuerdo allá Al barrio San Luis De aquí De Tarija Cuando hace calor Despido unos olores Pero Criollo ¿No? Seguramente Seguramente Así que Mis amigos Ya no se lo pueden perder Por favor Vayan dando los teléfonos De todos nuestros Aupiciadores Sábado Sábado 14 De Noviembre Agéndelo Anótelo Show Streaming Live De Germán Casal Así que Se vienen Vamos a festejar Los 20 años De mi trayectoria Musical A lo grande Vamos a festejar Con todos mis éxitos Y los nuevos Donde está Vengo del Chaco La sopita De maní Aventura Tantas canciones Que tiene el disco Para que ustedes La culo con talco Que está reventando Por todos lados Así que Entrevinos Y besos Yo quiero amarte Todos Todos los temas Vamos a tratar De meterlo Al show Para que Hagamos una linda Presentación Que queda El recuerdo Así que Mi gente Vayan ahorrando Los 40 Pesitos Que va a costar El ticket Para que ustedes Puedan acceder Al show De Germán De Germán Casal Streaming Live Atrás A mano derecha Dice Punto de corte Ahí va a estar El amigo Andrés Con su señora esposa Para brindarle La mejor atención Con las mejores carnes Para que usted Coma rico En su casa Así que ¿Dónde está A ver Señora Ahí está Ahí está Yo estoy medio ciego Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Claro que sí Por favor ¿Qué pasa aquí Con la producción? Carnicería Punto de corte Pueden hacer los pedidos Contactarse Al 68 73 13 81 O al 65 80 46 44 Punto de corte La mejor carne De esta hija Para vos Así que Lo que más me gusta De la carnicería Es que usted Encuentra todo Encuentra polvo Encuentra chancho Y chorizo No tiene que estar Yendo a otros lugares Así que Vamos a saludar A su gente Por favor Tito Rabat Dice Muy ameno Felicidades Sigan adelante Maggie Peña Un carrico Silvia Muchas felicidades Gran programa Jaime Terán Hace desear Querida amiga Silvia Linda Felicidades Por tu programa Se exponer Alegre Bendiciones Claudia Marcela Ahí está Librillo Silvia Dice Sí, sí, sí Las partes De la menuda María Ella sabe Porque es más crialla Que el fogón Solamente choca Pero es de monte Adentro Elí Guerrero ¿Dónde está Germán? Que no está ayudando Que se hagan los mates Saludos Nosotros los hombres Somos machos Mandamos aquí Mando yo carajo Así no ¿No? Ya mi amor Ya voy a esperar Vean los mensajes Ya voy a esperar La papa ahorita Tiene que hacer El mando más El compa Cristian José Aguilera Allá en Corrientes Santa Lucía Compa Saludos Miren Ahorita hubiera estado Con ustedes Allá Para tocar Para la fiesta De Chaguayita Pero bueno No se ha dado Este año Para el año Vamos con más fuerza Así que no se preocupe El precio Después lo arreglamos Nomás Ahora tiene que ir conmigo ¿Usted quiere ir? Claro La papa que va a llevar Leña al monte Ya tengo muchas fans Yo ya le dije Lléveme a usted Usted va a ir de lutilera ¿Ya? Sí Lícto Lícto Y yo no le voy a decir nada Yo voy a sacar las fotografías Con su fan No se preocupa Ya listo Ya nos quiloga Buenos días Chanfaina Qué rico Gracias el compa Venancio Dice Alicia Fuente Este nombre Pablova López Muy rico Silvia Ese nombre Es la Pavi Pero ese nombre Pablova Así es pues Por eso es Pavi Pablova Lo siento No sabía Va a disculpar Señora Pablova ¿Ya? Mirá ese nombre Que se le ha cantado ¿No? Internacional Ese nombre Ese nombre ¿Sabe de dónde es? Pero al esposo Lo conoces ¿No? Croata ¿Quién es el esposo? Uh ese esposo ¿No? El esposo me hace acordar A esto Un abrazo para Willen Che Grandes amigos Dice Fernando Randy Adiós Gracias por Ronald Arteaga Que siga mejorando Gracias Fernando Alicia Fuente Hola Silvia Germán Que rico lo que está cocinando Una genia Saludos desde Santa Fe Gracias Javier Carrasco Manda un plato Saludos Amigo Patuita la familia Gracias Chivito Alicia Fuente Que buena noticia Por Ronald Dios permita Que pronto Esté muy bien Fernando Randy Olores criollos Sí hermanas Unos olores Parecía el barrio San Luis de aquí De Tarija Cuando hace calor Papá ¿No? Tenés ese macho Para estar ahí Unas dos horitas Por lo menos Altamiralos Juana Lidia Hola primo Va a salir Va a salir de ahí De esa chanfaina Tarijeña Saludos grandes Y bendiciones Para ustedes Saludos desde Chile De Wendy Jessica Que se encuentran En los días patrios Del hermano país De Chile Aguante Chile Aguante Aguante los hueones Hueones ¿Cachai? Claro Javier Guerrero Saludos desde Entre Ríos Desde la comunidad De Valle del Medio Familia Labra Que lindo lugar Tengo que ir No sé Muy lindo Muy lindo Yo conozco Yo tengo que ir A pasar ahí Ahí al Valle del Medio Javier Guerrero Fernández Morena Saluditos Natalí Guerrero Hola Silvia y Germán Muy bueno Su programa Éxitos en todo Que rico Lo que estás cocinando Saludos desde Frailes Pintados Dice Natalí No, no hay Natalí Marcela Germán me muero Por tu concierto ¿Cómo puedo comprar Mi entrada? Gracias Todavía no están Las entradas a la venta Pero ya va Cuando ya ticket Me pasen las Las coordenadas Virtuales Cuando me pasen Ya el enlace Para vender las entradas Les voy a hacer conocer Mediante mis redes Para que ustedes Puedan acceder al ticket Así que como hay tiempo Todavía vigente Vamos a tratar De que sea Lo más antes posible Con tiempo Para que la gente También compre su ticket 40 pesitos Para ver el show De Germán Casar Piti, cucú Donde vamos a regalar Disco Vamos a regalar de todo La voy a regalar A Silvia también Si quieren Así que no se preocupen Así que bueno Mi gente Gracias 20 años 20 años 20 años de carrera musical Señores 20 años Haciéndolos Alegrar a ustedes 20 años Con la música 20 años Haciendo Lo que más me gusta Que es Llevar la alegría A todos los rincones Del país Y del mundo Así que gracias Nos vemos El 14 Vamos a preparar Un show Piti, cucú Así como la champa Silvia ¿Cómo vamos con la champa? Vamos muy bien Usted tiene que pelar las papas Y hacer el arroz Miren señor Uy Miren lo que le gusta Morcilla Morcillita ¿Cómo me muero Por comer esto? Pero no puedo Qué cagada Sin modo ¿Dónde está la papa? ¿Dónde está la papa? Aquí está la papa Por favor Señora Téngame todo listo Para que yo Dibuje Gambete Con el cuchillo En este tiempo Los hombres Somos machos Señores Aquí mandamos nosotros Por eso Yo pelo papa Señores Ya Usted siga por favor Con su Con su champaña Escriolla Yo voy a ir Haciendo la Déjenme que yo Dibuje con las papas Está muy bien Me parece muy bien ¿Cómo hacer un arroz rápido? Ponga la caldera Con agua ¿Sí? Una parte de arroz Por 13 Agua Así Para que hagamos Más rápido El arroz Miren Aquí Se pone El agua Que vaya calentando Aquí tengo La ollita Donde voy a hacer El arroz Voy a mover La cámara Estamos preparando Chanfaina Germán Está ahí Haciendo gambetas Con las papas Un chorrito De aceite Para granear ¿Qué gana Toma la Un vinito ¿Qué? Yo ahorita Voy a Atacarle al chanchito De la familia Terceros Le hago Recuerdo nuevamente Del teléfono Chanchito a la cruz Ahora puede pedirlo Al 68 68 23 13 Y lo voy a acompañar Aunque Germán No puede igual Con Vinos de la casa vieja Los mejores vinos Artesanales Ahora los puede tener En su mesa Al 745 25 316 Se hacen envíos También a todo Todo el país Estoy sonriendo Gracias a Clínica Dental San Gabriel Porque usted ahí Sonríe Sin dolor Así es Vaya Y no va a sentir nada La doctora Junto con el doctor José María Urzagasti Están para atenderlos En diferentes horarios Y bueno Como ahora Desde el lunes Ya hay el trabajo Laboral de las 8 horas Así que Ahora hay más libertad De poder realizar Las diferentes Actividades laborales Y también Recibir los servicios Y Clínica Dental San Gabriel Estará ajustando Sus horarios Para atenderlo Más cómodamente Productos Cascada del Sur Orgullosamente Boliviana Con las gaseosas De la cascada Diferentes sabores Agua Villas Alta Y jugos Jumbo Tenemos también Carnicería Punta de Corte Haga sus pedidos O consultas Al 68 73 13 81 Al 65 80 46 44 Carnicería Punta de Corte En la Belgrano Casi Esquina La Paz Me quiero tomar un mate Porque estoy la boca Como un loro Ya está Ya están las papas Yo soy rápido Soy rápido Como el pide González Señores Ustedes cuando vayan A la carnicería A punto de corte Ya les venimos De parte de Meta Y pongan nomás Y le van a hacer Buen precio Así que ya saben Mi gente No se olviden Muy bueno Muy bueno Hoy ya estoy tomando Mis mates sin azúcar Así como dicen Amargo Porque está la vida Muy dulce Así dicen algunos Cuando uno tiene La vida muy dulce Hay que tomar Un poquito De mate amargo Y así estoy tomando Hoy día Ahí están las papas Vamos a lavar Muy bien Le echamos también Un poco de alcohol O no? Ah no No Como le voy a echar Alcohol Para seguir Con el protocolo De bioseguridad Bueno Voy a ir Grameando El alcohol Está muy bueno Esto va a salir rápido Va a salir rápido La campaina Pareciera que es Muy difícil cocinarla Pero no es Mis amigos Es fácil Solo Lo difícil es El trabajo anterior No? Del lavado De la limpieza De hacer precocer Todo lo que es La menudera Vamos a Gramear Ya tenemos Todo picadito Yo les voy a mostrar Ahí Miren Ahí he picado Toda la champaina Toda 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 La sangre Que coció En la bolsita Ahí va Ya despertaron Todos nuestros hijos El sábado Nos dejamos dormir Hasta tarde Pero ahora Los tenemos ahí Como unos Trencitos Locomotores Que dan vuelta Por todas partes Seguramente Están con hambre Que tal si les prepara Un sanguchito De mortadela Un sanguchito De mortadela Si Para los chicos A la orden Comiendo Y con su cascada Para que Hagan el aguante Hasta el mediodía Bueno mi gente Comenzarles que Estamos Estamos Preparándonos Se viene Un cambio Se viene Una renovación Se viene Algo nuevo Para todos Ustedes En este Mes de octubre Nos lanzamos Con el especial De meta Y pongan A más En redes sociales Así que Estar atentos Por favor Si Estoy preparando El arroz Graneado Como sacar Un buen arroz Graneado Una parte De arroz Por tres De agua En tarijas Si ustedes Están en otros lugares Un poco más húmedos Cálidos Como Santa Cruz Ven y Pando Hágalos Con solamente Dos partes De agua Es decir Si pongo Una taza De arroz Van a ser Dos de agua En esos lugares Húmedos Si está En tarijas Potosí La paz Tres Ya Así le salen bien Por ejemplo Yo voy al chaco Y si le echo Tres Me sale Como un majadito Batido No Bueno La idea es De que salga Un arroz seco Y para sacar Un buen arroz seco En el chaco Porque hace más calor Y más húmedo Solamente Se usan Dos tazas De agua Y como siempre Ya saben Deja tapada La olla Y el vapor Termina De cocinar Todo Aquí estoy Haciendo Una taza Y media De arroz Que somos Varios Para compartir Esta Chaco Saludos a los cumpleaños Silvia A todos Los cumpleaños Quienes estuvieron De cumpleaños Ayer Quienes no es De cumpleaños El día de hoy Mañana Bueno A festejar Con un buen Vino De la casa Vieja Sí De bodega De bodega Doña Doña Vita Háganse Salud Muy bueno Ahorita voy a brindar Con ustedes No se preocupen Estoy aquí en la cocina Un chorrito más de aceite Usted tiene que ir Fijándose De a poquito Aumenta el aceite No hay chuchoso Grande Porque si no Lo sobresatura Y no sale bien Este arroz Tiene que ser Un arroz Normal Blanco Graneado No necesita Que le pongamos Palillo Para darle color Ahora si usted quiere También le puede hacer Un arroz amargo Este arroz No tiene nada De verdurita Si usted quiere Por ahí Un ajito No le va a venir mal Pero la champaña También es cigarrón No es cierto Aquí en Tarija Algunos la sirven Sin arroz Tradicionalmente Sin arroz Pero la vamos a servir Con arroz Porque aquí Mi amigo A mí me gusta Con arroz Porque es como chino No come Si no hay arroz Así es Así que cualquier empresa Que haga arroz Bienvenida A la auspicio Estamos con la marca Arrozera Bueno Ya está Miren Casi casi Ya mi arroz Ahora A echar el agua Y como le decía Para sacarlo Más rápido Aquí pongo A calentar agua Y está casi hirviendo Voy a echar aquí Y ya empieza A cocinarse Sugerencias Sugerencias Por favor Ahorita vamos a leer Más mensajes Sugerencias Que cocinamos Que cocinamos El próximo sábado A ver Que me estoy olvidando Yo de cocinar Dentro Del gran abanico De la gastronomía Tarijena A ver Sugerencias Que cocinaba La abuela Que platito Hacía esa tía querida Su mamita ¿No? A ver Que me estoy olvidando De cocinar Creo que la champaina Era uno de los platos Que me faltaba Pero ya estamos Ahora Ya está todo graneado Vamos al agua Y a poquito Para evitar quemarse ¿Sí? De a poquito Estoy con una taza De esta medida Una taza y media De arroz Entonces De agua Le voy a echar Tres tazas Por una Y una más O sea Le voy a echar Cuatro tazas Voy por la primera La segunda La tercera Y me faltó Un poquito Para la cuarta Pero ahora La completo Con agua fría Pero ya Impulse El arroz Y ya está hirviendo Lo tenemos Al arroz En fuego Máximo Hasta que se evapore Todo el agua Y luego Lo ponemos Si? Si lo hago Yo más rápido Hay otras personas Que lo hacen Con fuego mínimo Desde el principio La verdad Que no puedo Con mi carácter Me gusta hacer Todas las cosas Rápidas Soy de esas Que cocinan Sobre la hora No sé por qué No puedo cocinar Desde muy temprano Rara vez Sal a gusto Lo mueve No tenga miedo De mover Porque otros dicen El arroz Para que salga lindo No hay que moverlo Pero si Se lo puede mover Tranquilidad Con confianza Y lo pruebo Bueno Nosotros acostumbramos A echar Un sazonador De arroz Que se llama Deli arroz Un deli arroz Y listo Bueno Ya está ahí Ahora voy a tapar La olla del arroz Porque el arroz Debe cocinar Tapadito Tapadito ¿Dónde está La capita Del arroz? Ahí está Y ahora Nos vamos a seguir Con esta Chanfaina Súper Súper Chanfaina Estamos cocinando El día de hoy El meta Y ponga No más Desde casa Cocina con Silvia Ay mi amor Oye gente Muy pronto Cocina yo Decir Sí Luego va a ser Cocina con Janel Y de honor Cocina con Nani Cocina con Nani Bueno Vamos a cortar Las papas En cuadritos ¿Les parece? Ají de mote Con cara Dice ¿Qué hicimos El anterior? Fue Guiso de caras O bueno Es lo mismo Creo que es lo mismo O si hay alguna diferencia Escríbanme mensaje Por ahí Yo estoy equivocada Hicimos guiso de caras Creo que es lo mismo Aquí de mote con caras A ver Si hay diferencia Explíquenme por favor Y cocinamos La cuestión es cocinar 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 Bueno yo voy a saludar A mi gente Señora Está bien Dani Santillán Buen día Silvia de Córdoba La saludó Qué lindo Félix Casal Epaprimo Epapora Meta y ponga Saludos De Carapari Qué rico Saludotes Dominga Fernández Buenos días Silvia Germán Voy a aprender A hacer chanfaina Les cuento Que yo tengo Me restauran acá En Buenos Aires Se llama El Mandilón Eso Muy bien Hago comidas tarijeñas Porque soy chapaca Qué rico Ya vamos a ir a Buenos Aires A comer esas delicias Seguramente Patricia Acá Ahí está la prima Grande primazo Muy orgullosa De tus logros A celebrar Como se merece A lo grande Gracias prima Un abrazo ¿Cómo va la pancita? ¿Todo bien? Eso es José Maire Qué rico Un abrazo grande Saludos Choquita Ortiz Diego Olmo Reina Castillo Romina Pérez Fernández Qué buena noticia Germán Dios lo cuide Y lo ayuda A salir de esta Gran batalla Carmen María Aguilera Oman Miranda Vicky Yufra Miguel Ángel Durán Tejerina Reina Castillo Vicky Yufra Dice Muy buena noticia Dios derrame Bendiciones Para Ronald Ahora Oraciones Para el chaqueño El chaqueño Está estable Está bien Solamente lo llevaron Por precaución Pero está en terapia También No está entubado Pero está en terapia Por cualquier cosa Porque yo estaba Hablando con él Qué pasa Déjeme hablar Por favor Eso Así me gusta Estaba hablando Con él Una noche anterior Y me dijo Que tenía tos Y que se le cerraba El pecho Y le doy a la cabeza Entonces Se internó Por Precaución Pero está bien Cualquier cosa Le vamos a estar informando Así que Fuerza chaqueño Querido Esperamos pronto Tu recuperación Mi hermano Homisita Choque Artunduaga Ron Sinansi Terrazas Daniela Gladys Casale Está la Gladys Víctor Hugo Montoya Dice Gladys Daniela Silvia Saludos Silvia Germán Qué lindo verlos Sanitos Como siempre Nosotros Sábado Tras sábado Los seguimos Cocinando Esas delicias Besos Para los peques Se los quiere mucho Gracias hermana Deatriz Morales Casal Saludos Para la prima Oji Fernández Giremote Con cara Esta vez Elisabet Aguilar Avendaño Sencare Salomé Beris Caballero Buenos días A la familia Casal Bendiciones Muy bonita familia Saludos A la señora Silvia Excelente Su cocina Muchas gracias Daniela Peñalosa Beatriz Morales Besos Saludos Silvia Germán Que sigan Los éxitos En este lindo Programa Gracias prima Sencare Bendiciones Saludos De la familia Senza No Ahí está Muchas gracias Bueno Ahora vamos a hacer Un paso a paso Aquí Ah eso Quiero mostrar Quiero mostrar Todavía No se adelante Solamente Estoy con el Es que no voy a hacer Muchos cambios Germán Solo voy a echar La papa Voy a echar la papa Y la arveja Ya la corté La papa Que peló Germán La corté En cuadritos Y arvejitas Esto se va A una olla Con agua Solamente Ya Le voy a echar Un poquito de sal Poquitito Solamente Para no excederse Donde vamos a hacer Nuestra champán Eso Que voy a cocinando Mientras tanto Estoy aquí Y rallando La cebolla Ya saben Que no le sacan La raíz Para rallarla Mejor Y ahora Si Voy rotando Voy rotando Y voy Rallando La cebolla Por favor Dele mostecito Y un pedacito De carne A mi Yaneli Porque A ella Le encanta En un platito Muchas gracias Muchas gracias A la familia Tercero Que está vendiendo El chanchito En este momento Por favor Hagan sus pedidos Ya voy a pasar El teléfono Calentito Calentito Y a lo mejor De todo Este viene Con Morcilla Bueno Ahora se va Esta cebolla Al sartén Sin nada De aceite Sin nada De nada Ahí miren Esto nos El hecho De rallar Nos evita Que nosotros Estemos Cortando Así bien Chiquitito Como hacen Los chefs Como se hace La cocina Internacional Ahora nos Evita Todo Cebollita Al sartén Mis amigos Que cosa más rica A mi me encanta El aroma Este Yo lo puedo comer Con pan Cebolla Pura Bueno Movemos Ahí Un poquito De orégano A mi me encanta El orégano No puedo cocinar Sin orégano Ahí va Arroz Siempre hay que ir Controlando El arroz Cuando uno está En la cocina Tiene que estar Concentrado En todo Para que salga Muy Pero Muy bien Ahí vamos Mezclando Mezclando No he hecho Nada de aceite Nada De sal Nada Nada Todavía Estamos esperando Que salga El fuerte Y los jugos De la cebolla Ahí estamos Y bueno Estamos cocinando Champagne Un plato tradicional De esta guija Para toda la gente Que recién Se va uniendo A esta transmisión Yo secando Mis lágrimas Me hizo Llorar la cebolla No soy celosa No soy celosa Ahora un poquitín De sal Aquí Y ahí movemos Así Aquí Esta verdurita Que es Cebolla Perejil Que ya lo tenía Picadito Y movemos Si tiene pura Cebolla verde Igual Le aporta Un sabor Particular A la champagina Y es necesario Es necesario Imagínense Cocinar esto En leña En un fogón Es lo máximo De lo máximo A un No sé por qué Pero el fuego Le aporta Un sabor Extraordinario A las comidas Y en tarija Tradicionalmente Se cocina A leña En el área Rural Cuando empieza La cebolla A quererse Pegar en el fondo Echamos un chorrito De aceite Y vamos a mover Fíjese usted Y aquí Se realiza Recién El famoso Sofrito Si Estamos Sofriendo La cebolla Usted Raste Raste Con el fondo De la cuchara Hacia sartén Para que no se pegue No se queme Y mueva Enérgicamente Con el fin De que toda La cebolla Logre La misma Consistencia De cocción Estamos Preparando Una champaina Cebolla Perejilcito Cebolla Verde Ahí está Le eché un poquito De orégano También Un poquito De sal Movemos Movemos Y Ahora voy a echar Aji colorado Que no compré Lo tengo En la bolsita Miren Y lo vamos a echar Ahí No tenía congelado Por eso está Todo Como un cubo De De aquí Esto va a ir Despacito Descongelando Vamos moviendo Déjenme Sus comentarios Y sugerencias Que cocinamos El próximo fin De semana Había la sugerencia Del ají de caras Y yo preguntaba Si es lo mismo El ají de caras Que el guiso De caras Con mote O sea La gente tal vez Me haga alguna Diferencia O me dirá Si es Lo mismo ¿No? Todos a prepararse A prepararse Porque Bueno Se nos viene La primavera Despedimos El invierno La primavera Se viene Este próximo Lunes Emocionalmente La gente Cambia Y esto es bueno Porque nos da Una dosis De alegría Aunque no No hayan Cambios Notorios Bueno Si hay Cambios En carija Porque se amplia Un poquito Más Los horarios De circulación Los horarios Laborales Se da Se da luz Verde Para la atención De algunos Servicios Como gimnasios Se puede Revisar Algunas Celebraciones Religiosas Con todas Las medidas De bioseguridad Pero hay que Seguir manteniendo La distancia Social Hay bastante Contagio Aún Es más Creo que Estamos Sobrepasando Las expectativas De contagio Si bien Decíamos Que en el mes De julio Iba a ser El ciclo de contagio Imagínense Estamos en septiembre Y aún No hay control De toda esta situación Tenemos que Seguir moviendo Fíjese usted El color Como va cambiando El ají Estamos preparando Este Ahogadito Para La champai Aquí hay Cebolla Hay cebolla verde Cebolla morada Hay un poquito De perejil Orégano Y aquí Colorado Muevo 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 Y ahora Se tiene Otro ingrediente Otro ingrediente Que es Importante Que le brinda Sabor Y aroma Es el comido Una cucharilla Y movemos Y movemos 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 Cuidamos Que no se peguen Y fíjese usted Cómo va cambiando A un color más oscuro El ají colorado Cuando ya tiene Este color oscuro Nos va dando El punto De que ya está Casi cocinado El ají Fíjese Cómo se hace Una pasta ¿No? Ya no Uno tiene que irlo Separando Porque ya se hace Todo casi Como una masita ¿No? Hay que seguir Moviendo Moviendo Nuestro arroz Ahora es momento De ponerlo El mínimo Ahí Mientras tanto En nuestra otra olla Va cociendo La papa Con la arveja Mire Ahí va A ver Que esté cocido Esto Vamos a echar El mozo Pero ahorita Estamos aquí Preparando La champaina Voy a probar Cómo Está el piso De sal Y un poquitito Más Está picadito Está rico Lo más importante De la champain Es esto Que esta preparación Que esté bien Sabrosa Bien concentrada El ají colorado Bien cocido Y lo demás Como se dice Bueno Aquí vamos a echar Parte De lo que es La panza Parte De lo que es La tripa Sí Y vamos moviendo Despacito 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 Vamos a buscar De que concentre Sabores Sí Mire Mire cómo va Tomando ya El color Y se va Impregnando Del sabor Del ají colorado Ahí Vamos a echar Un poquito De esta parte Que vendría a ser El voz Del corazón Un poquito De pancita Aquí tenemos El libro Bueno Hay de todo La champaina Es así Tan múltiple Es una concentración De sabor Que nos hace olvidar Esa parte De la limpieza Por completo Es muy Muy rica La champaina Anímese a prepararla Encargue En la carnicería O donde usted sepa Que fainean Ovejas Corderos Chivitos Encargue la menudencia Que se lo guarde En la champaina Porque tienen que guardar La menudencia Más La sangre Entonces se la guarda Y usted solo puede congelar Lo puede frisar Y Degustar Hay gente que nos sigue En España Hay gente que nos sigue Por Estados Unidos En diferentes lugares Y seguimos Adicionando Más sabor Más De toda la menudencia Cortadita Ahí Y vamos a seguir Moviendo 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 Esto es Cocina con Silvia Es una champaina Que estamos preparando Para compartir En fin de semana Para que usted se anime A preparar este plato Que tal vez nunca lo preparó Siempre se lo invitaron Lo cocinaba la abuela La mamá Fíjese que no es difícil Es cuestión De conseguir la champaina Y de ponerse manos A la obra Y cocinar A quien le gustaba Este plato De sus amigos Recuerda Germán O no se acuerda Tengo un recuerdo De Cuando mi madre Cocinó champaina Y bueno Pasó el tiempo Bueno Llega la tarde Y Germán Vino con Eric Claros A la casa Y mi mamá Le dice Le invito un platito De champaina No gracias Gracias doña Leito Estoy Estoy a dieta Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Y después Al rato Yo Estoy lleno Y yo Empezaba a comer Un poquito De champaina Que mi sogrita Me sirvió Cuando el compa Al rato Ya le he visto Tres platos Le he metido Tres platos Y en la noche Linda Linda Época De engorde Dijo A toda la gente Gracias Por lo que están Haciendo Sus canciones Personalizadas Muchas gracias A los que quieran Hacer una canción Personalizada Y regalarle A su mamá A su papá A su hermano A su ex A la tóxica Al tóxico Al esperancito Lo pueden hacer Regalen una canción Personalizada Algo Inédito Algo espectacular Algo único Es original Usted Se comunica Con nosotros Me está haciendo Llorar Eso ¿Qué le he echado Ahí? Es un galacrimógeno Eso No El aquí Le estoy haciendo Llorar Bueno Le decía De las canciones Personalizadas Llámenos Y regale Una canción Personalizada A ser querido O a su tierra O a su pago Si hace bien El aniversario Regale una canción Que más lindo Regalar algo Único Y original ¿Qué pasa señora? ¿Por qué hace bulla? Venga mi amor Así que bueno A mis amigos Comuníquense En el 718 894809 Y le hacemos Su canción Personalizada Para la mamá Para el cumpleaños Del papá Para el cumpleaños Del novio Del esposo Del esperancito De la tóxica Del ex De la suegra Del suegro Lo que usted quiera Le hacemos En los ritmos Que usted diga Germán Quiero que me haga Una chacarera Quiero que me haga Una cueca Un chamamé Un guayño Una cumbia Una zamba Un atico Lo que usted quiera Así que Comuníquense con nosotros Y le hacemos Su canción Personalizada Ya tenemos La zamba Para la amiga Mayra Falta que meta La voz su papá Nomás Y todo está Piticucú Y también Estamos haciendo Obviamente En este tiempo Que está de moda Para todos los amigos Políticos Para cualquier partido El que quiera Hacer su canción Con Germán Casal Se comunique con nosotros Y le hacemos La canción Para el partido Que sea Nosotros somos músicos Y solamente vivimos De la música No somos de ningún partido Y así que Le podemos hacer La canción Para cualquiera Para el menos Para el más Para el cremos Para el mentiroso Para el... ¿Qué se llama el otro? Para cualquiera Para cualquiera Así que si quieren Tener una canción También de sus partidos políticos Con el sello De Germán Casal Comuníquense con nosotros Esta champaña Va de 10 Yo con mi mate Fiticucú Contento Bueno Por el que se viene El streaming live En noviembre Vamos a organizarlo Bien bonito Con buenas cámaras Con buen sonido Una buena puesta en escena Con los temas nuevos Los temas Los temas que ya sonaron Y así que mi gente Vayan atentos Que le vamos a pasar El enlace Donde ustedes van a Pinchar ahí De su celular Y van a entrar directamente A comprar su ticket Para el show Streaming live De Germán Casal Así que No se lo pueden perder 14 De noviembre Mi gente 14 de noviembre Atentos Que se viene en el streaming live De Germancito Bueno Yo aquí con la champaña Y con mi mate Voy a ir saludando A esa gente linda Voy a saludar a la gente Claro que sí Leonorcita Orellana Hola Buenos días Nancy Cáceres Feliz a Sandoval Ahí está ¿Dónde está otro celular? ¿Por qué me mueven El celular de aquí señora? Pásenme uno de los celulares Que está con la transmisión No es ese No es ese Aquí está Aquí está Ahí está Un abrazo grande A los cumpleaños Che A todos los cumpleaños Que están hoy día Fentegando ahí Con los seres queridos Un gran abrazo Un gran abrazo De corazón Y que Dios los bendiga Siempre ¿No? ¿Dónde anda? Pues Este es No Este no es Me hace un despelote Los teléfonos Nadie le toca Los teléfonos Usted solito Yo me confundí ¿No? Sí, yo me confundí Tira el brazo Nadie le está tocando Los teléfonos Estamos cocinando Esta champaina Fíjense que aquí En el sartén Todo va Aún Tomando Más consistencia ¿No? Ya hemos mezclado La cebollita Perejil Tenemos toda la Menudencia Y ustedes me dirán ¿Dónde va La sangre? Ahorita la vamos Echar allá A la olla Ahí está la sangre Miren Está precocida En la misma bolsita Por eso tiene Esa forma Y la vamos a desmenuzar Mire usted Es fácil Que es Se aprieta Y se va desmenuzando Y va quedando Como cortadita Y esto También se pone Dentro de la preparación Qué rico Qué rico Que la champaña Realmente A mí me encanta Me encanta Bien hechita ¿No? Obviamente Y aquí la señora Lo hace espectacular Dion y la Segovia Buenos días Señora Silvia Cocines Sarasa Porfa Dice Ah sí Eso iba a decir La sarasa Y el que peril Antes era muy tradicional En Tarija Yo me acuerdo Cuando era niña O sea Hace muchos años Bueno yo soy sanroqueña Vivía sobre la calle General Trigo Detrás de la iglesia Entonces En la calle Cochabamba Recordarán muchos Eran Los restaurantes Que vendían comida Muchos al mediodía Y otros tradicionalmente A partir de las 6 de la tarde Vendían Ranga Ranga Chancao Y no Ha sido un letrero grande Que tienen todos los platos Sino dos platos a lo mucho Y algunos uno Nada más Entonces Por ahí que venían Recuerdo yo Una familia de paicheños El paicheño Creo que era un restaurante Al frente había otro Y al ladito Había otro Que vendía Que perí Y otro decía Sarasa Al horno O sea Que cosa más rica Y era tradicional eso O sea No antes No había el letrero De lomito No Ni milanesa Había Sarasa Que perí Había Guiso chapaco Y en las noches Que más se servía Ranga Ranga Esos platitos Siempre Los he visto En los letreritos Como le digo En la zona Donde yo vivía Cuando era niña Entonces creo que Se va perdiendo No sé si es tradicional Que desde Muchos años más antes Estoy hablando De fines del 80 De la década del 80 Y principios del 90 Que yo veía Esos letreros Ahí De la sarasa Y el que perí Que son Creo yo Tradicionales Pero bueno Y seguramente En otros lugares Tienen también Otra forma diferente De preparar Lo vamos a hacer Ahora vamos a ir Al punto de corte A pedir que nos preparen Un buen que perí Una buena sarasa Y vamos a estar preparando Podría ser una buena sugerencia Para el próximo fin de semana Y cocinando Al estilo tarigeño Como se lo sirve Bueno ¿Cómo va mi arroz? Ya Seco el arroz Y bueno El arroz Les comento Que yo me fijo Igual que un picochuelo Solo que en vez de Ponerme el cuchillo Pongo la cuchara Se va hasta el fondo Y saco Y me fijo Si tiene mucho líquido O nada Y este casi ya no tiene nada Entonces Voy a apagar la olla Y la dejo Ahí tapadita No se quema No se hace más nada Más al contrario Va el vapor Ayudando a que el arroz Vaya Continuar con su cocción Voy a probar Estito No me puedo aguantar Está rico Está rico Un poquito más de sal Porque esto se va a ir A la olla grande Ajá El ají lo hizo toser Hoy ya no me privé de ají Le puse todo el ají colorado Porque así Tiene buen sabor Si no No Le va a salir la Champaña de Sabrina Para toda la gente Que quiera pedir Chanchito 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 A la cruz De Don Jaime Terceros Y toda la familia Terceros Al 68 68 23 13 Riquísimo Ahorita voy a Discotear yo Bodega de Doña Vita Al 7 45 25 316 Hace un cuarto Un buen vino Para comer un buen Chanchito Productas Cascada Y sur Orgullosamente Boliviana Nos está Refrencando nuestros días Y ahora que se viene La primavera También nos trae Los colores De su gaseosa Clínica Dental San Gabriel Para que usted sonría Sin dolor Así es Visite Clínica Dental San Gabriel Porque ahora no hay terror No hay pánico De ir al dentista Usted va con una sonrisa Y sale con una sonrisa Feliz Feliz del dentista Esto es solo En Clínica Dental San Gabriel Al 7 729 81 607 La clínica Dental Funciona En Centro Médico Picasso En Habilidad Padilla Bueno Y la boutique De la carne Con punto de corte La carnicería Que está con los mejores Cortes de carne Para casado de mañana Para la carne De todo el menú De la semana Al 68 73 13 81 65 80 46 44 Tarjetita de invitación ¿Quién no bailó? ¿Quién no cantó este tema? Las generaciones pasadas Las de hoy Y las que van a venir Porque es un súper clásico Dígame que no Bueno Recordaremos En aquella época De fiesta ¿No? ¿Quién no bailó este tema? ¿Quién no bailó este tema? Súper, súper Bueno Vamos a hacer Ahora Porque ya Estaban cayendo las papitas Vamos a llevar Todo esto A la olla mayor Aquí Voy a concentrar Todo en una sola olla ¿Le parece? Voy a mover un poquito La cámara Para que usted me acompañe Más aquí Lo del sartén Se va todo A la olla grande Ahí ¿Qué pasa cuando se le pega Un poquito así mismo? No lo bote No lo lave Échale un poquito De agua Y todo Raspe todo 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 Que eso Que es el saborcito El macarado Que ha tenido Nuestra Nuestra menudencia Se tiene que ir a la olla Porque aquí Necesito un poquito Más de líquido Ya le voy a mostrar Qué consistencia tiene Espérenme Un momento Y le voy a mostrar Cómo queda Hasta ahí Miren Ahí está La menudencia La papa Y la arveja Está cosiendo Ahí la cámara Se me balancea Ahí está ¿Sí? Bueno Ahora Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar Lo que es La Sangre Me voy a limpiar Las manos Voy a agarrar La cámara Hay que desinfectarse A cada rato ¿Sí? Agarré la cámara Agarré la celular Para mostrarles Ahora Me desinfecto Porque Voy a agarrar La sangre Bueno La sangre Le dije Que la vamos A desarmar Con la mano ¿Sí? ¿Miren? ¿Están viendo? Me ayuda Con la cámara Germán A mover un poquito Para que la gente Vaya viendo Ahí 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 Fíjese Cómo voy Desarmando Con las manos Y eso Se va adentro Aprieta Y va Desarmando No grande Tiene que ser Chiquitito Usted ya Le va dando El tamaño Con los dedos Y la textura Que quiere Que se note La sangre Le reitero Que esta sangre Está precocida Cómo logro Que tenga Esta Esta forma O sea Esta textura Lo voy a lograr Haciéndola Coser Dentro De la Bolsita De nylon En el Último Hervor Que tiene Toda La Menudencia Aquí me quedó Un poquito Más de Menudo Vamos a Echar Todo 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 Para esta Super Champagne Ahora Si Necesito Lavarme Las manos A mucha gente Se le está Haciendo Agüita A la boca Seguro Seguro Pero Anímense A preparar Anímense A preparar Esta Champagne Ahí va Tomando El colorcito No Si Muchos Estarán Recordando Diciendo Si Así es Miren Que no es Difícil Solamente Cuestión De buscar La champaina Y Listo Ahora Dejamos Eso Que se Vaya Cocinando A fuego Medio Recordemos Que Cuando Este La Papita Que Ya Falta Muy Muy Poquito Voy A probar Como Va Esto De Sal Va Muy Bien Va Bien No La champaina Si Va Muy Bien Bueno Silvia Quiero Comentarte Algo Que Acabo De Ver En Las Redes Sociales Con Mala Gente No La Verdad Que Hay Mucha Gente Como Se Dice Muy Mala Mala Leche Acabo De Ir A ver Un ratito Al Teléfono Y Sacan Un Una Publicación Donde Dicen Que Chaqueño Para Vecino Ha Muerto Eso Es Totalmente Mentira Noticia Falsa No Pueden Ser Tan Mala Leche Realmente Jugar Con Los Sentimientos De La Gente Por Favor Igual Lo Mismo Hicieron Con Mi Hermano Ronald Y Es Mentira Así Que Por Favor No Ven A Esa Gente Que Desea Que Pérez Lo Mismo Que Nuestro Hermano Ronald Arteaga Que Mañana Estela Quermes De Los Residentes Calanditeños No Se Olviden De Santa Cruz Comprar Su Plato De Picante De Chanchito De Asadito Churrasco Comienzan Los Cambas Churrasco Allá Mañana Va Estar Pití Cucú Así Que Para Que La Salud De Nuestro Hermano Mejore Los Artistas Unidos De Chaco También Van A Estar Ahí Algunos También Compartiendo Mi Cumpa Damiro Cuellar También Se Está Sumando Y Varios Así Que Cualquier Amigo Que Necesite De Los Artistas Unidos De Chaco Estamos Para Servirle Mientras Temos Bien De Salud Mientras tengamos Estemos Polenta Como Se Vamos A A Darle La Mano A Todo El Mundo Porque Realmente Hay Que Ayudarnos Entre Todos Nadie Está Libre De Este Virus Que Gracias A Dios Parece Que Se Va De A Poquito Ya La Gente Le Cebolla Que Más Miel Que Más Tiene Silvia Tiene Cebolla Ajo Ajo Jugo De Limón Jugo De Naranja Miel Tiene El Jugo De La Cebolla Jengibre Y Si Usted Encuentra Rabanito También Porque El Jugo Del Rabanito Es Potente Antiviral Así Que Ya Saben Mi Gente Y También Dicen Que Echarle Un Poquito De De Sin A Eso Le Viene Picticucu Así Que Usted Cree Que No Usted Está Tragando Ahí Degustando Ese Chanchito De Don De Don Palabra Más Fea Está Tragando No Está Tragando Ahí Bueno Mi Gente Linda Ya Saben Noticias Falsas Lo Del Chaqueño Él Está Bien Tranquilos No Se Alarmen Así Que Vamos A Orar Por Su Salud De Nuestro Querido Gran Amigo Chaqueño Usted Con su Vino Yo No Puedo Tomar Así Que No Me Haga Desear Porque Yo Mientras Esté Así Delicado De Salud Me Estoy Cuidando Pero Voy A Volver Con Fuerza Voy A Me Voy A La Casa Vieja Me Va Acabar Dos De Eso Tonele Ahí Con No Le Vamos Echar Así Que No Se Precupe Alicia Fuentes Qué Rico Se Cuánta Eñoranza Querido Saludito A Todos Mis Tarijeños Queridos Como Extraño Estar Por Esos Pagos A Ver Germán Tócate Una Cueca Bien Tarijeña Para Este Pueblo De Orán Que Está Muy Mal Con Este Virus Que Ya Más De La Mitad De La Gente Que Vive En Orán Se Algo Importante Miren Miren Lo Que Voy A Abrir Estoy Con Un Blanco Cholero O Que Se Va Estoy Tomando Estoy Comiendo Chanchito A la Cruz De La Familia Terceros Que Aún Tienen Para Vender Y Hay Que De Gustarlo Bien Así Es En Carija No Se Puede Hacienda Contumbre Se Puede Comer Chancho Sin Sin Hacienda Con Vinito ¿No? Y Que Vino Casa Vieja Vamos A Hablar Para Que Salga Nuestro Vino Con Nuestra Más Realmente Rico Es El Blanco Cholero Este Se Llama Blanco Cholero Juan Espana Que Estás Cocinando Amiga Dice Chanfaina Chanfaina Amigo Chanfaina El Chancho Tiene Que Ser Con La Mano Yo Me Traje Los Cubiertos Le Tengo Un Chiste Para Toda La Gente Ahí Va Un Chistecito Cortito Pero Para Que Lo Entiendan Dice Este Chiste ¿Por qué La Oveja Siempre Anda Agacha? ¿Por qué La Oveja Siempre Anda Agachada? ¿Usted Sabe? A ver Esa la Vamos A pasar A Enrique A Quique Carvajal A ver Si sabe ¿Por qué La Oveja Anda Agacha? Si Que Sabe Razonar Rápido ¿No? Del Pago Para Los Criolos ¿Por qué La Oveja Anda Agacha O Agachada Como Quiera ¿No? Ahí Lo dejamos Picando Para Que Responda Dice El Mundo Bernardo Se me Hace Agüita La Boca Deliciosa La Champaina El Kumpa Mico Un Saludo Grande Al Kumpita Ahí Está Kumpa Mico Un Abrazo También Para El Ojalá Que Esté Sanito Tranquilo Ahí En Casa Con Su Familia Bendiciones Marta Vilca Saludos Amigos Viva El Gran Chaco Dice Kumpa Mico Gracias Maestro Ricardo Casap Primo Aquí En Casa Haciendo Esfía De Empanadas Árabes Así Con Harto Limoncito Que Cosa Loca Y Después Un Anisito Piticucu Sandra Valdivieso Linda Familia Saludos Dice Gracias Sandrita Saludos Para toda La familia Sandrita Valdivieso Bueno Vamos a Responder Vamos a Responder El chiste Para que No quede Picando Dice ¿Por qué La oveja Anda Gacha? Porque El marido Es carnero Eso Para que Riega Un poquito En casa Así que Ya saben Ahí está Pero no 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 Y no Así que Así va A comer Champagne A probar Chancho ¿Cómo Comió Las costilitas No? No ¿Cómo Comió El chancho A la olla? Eso Si Pero Dije Basta Bueno 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 No lo voy A obligar Pero está Riquísimo El chancho Si Está rico Pedidos Al 63 23 Dice Lenicita Vaca Se ve Delicioso Felicidades Silvia Carajal Willen Alfaro Fúa Me anoto Para la casa Vieja Germán Vamos Vamos Willen Pero si Mujeres Mujeres Que se queden En la casa Nosotros Vamos Solos A la casa Vieja Solos Vamos Nosotros Nos vamos A ir A sentar Con Doña Vita Es buena Onda A ver A Odelino Ni a Odelino Le adivinó El chiste Mirá Dice Odelino Anda Gacha Porque Tiene Vergüenza Por la Corrida De esta Cuarentena Dice No No Ni por Cerca Hermano Que ha Pasado Chanchito La cruza El 68 68 23 13 Eso Es Le mandamos Saludos A todos Los amigos De Caraparilla Cuida Villamonte Mi chaco Querido Un gran Abrazo Mi mamita Que en los Días Domingo Hace Las riquísimas Empanadas Que vuelan Desde las 8 De la Mañana Hasta las 10 Ya casi No hay Así que La gente De Caraparilla Mañana Vayan por Casa Frente a La Plaza Restaurante Plaza Ahí O hagan Sus pedidos Al número Que bueno Ya hemos Compartido En varios Grupos O yo voy A postear También En mi Face Para que Ustedes Puedan Degustar Y hacer Su reserva De sus Empanaditas Que hace Mi viejita Las mejores De la Galaxia Así que Ya saben Dice Willem Dice No Vamos Solo Vamos Solo A la Casa vieja Van los Hombres Solos Y las Mujeres Se van A su Casa Así Las Mujeres Igual Vamos Solas Usted Como va Esa Champaina Por Favor No Me la Echarle Yo Quiero Probar Esa Champaina Por Favor La Gente También Vamos A mostrarle Cómo Pensionarnos Usted Ahí Está Momento De Echar El Mote No Hay Champaina Si no Tiene Mote El Mote No Va Al Lado Va Incluido Ahí En La Preparación Le Echa Ojo De Buen Cubero Mezcla Y Usted Va Viendo Si Es Que Necesita Más O No Lo Que Tiene Que Primar Aquí Es La Carne De La Champain Ahí Está ¿Qué Le Parece Germán Se Me Hace Agua La Boca Ahora A esto Usted Le Puede Echar Más Condimento En El Caso De Darle Más Color Por Ejemplo Le Puede Echar Más Colorante Y Va A Hay Hay A Gente Que Le Gusta Con Mucho Colorante No Más Consistente Como Yo Ando Cuidando Aquí A Mi Compañerito De Vida Así Que Solamente Le Eché Ají Colorado Nada Más Porque Si Tiene Que Tener Ají Colorado La Champaina Es Así Bien Picosita Riquita Y Se La Come Bien Caliente Con Cebollita Verde Encima Así Que Esperamos Esto Que De Un Hervor De Un Tres Cuatro Minutos Nosotros Ya Vamos En La Etapa Final De La Gente Aquí Si Desean Le Pueden Echar Un Caldito Pueden Ajustar Un Poquito La Sazón Con Ajo No Hay Ningún Problema Esta Es La Tradicional Champaina De Tarija Si Usted No Tiene Arvejitas En Casa No Se Haga Problema Igual Es Champaina Yo Le Pongo Las Arvejitas Para Darle Un Poquito Más De Color De Vista Para Que Haya Contraste Pero No Es Indespensable Listo Listo Ahí Estamos Mis Amigos A Suscribirse Al Canal Cocina Con Silvia En Youtube Si Muchas Gracias Quiero Agradecer También A La Página Oficial De Nuestra Casa Radial Radio Luis De Fuentes FM 93.1 Tenemos 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 Es 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 Domingo Aquí En Tarija A 10 De La Mañana A La Gente Que Nos Ve Del Mundo En Estos Momentos Pueden Escuchar El Es 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 De Mente Y Pongan Más A Través De La Triple W Radio Luis De Fuentes Punto Com Estas Recetas Y Muchas Otras Más Están En El Canal De Youtube Cocina Con Silvia Carvajaro El Teléfono Para Apoyarnos Si Usted Quiere Ser Patrocinador De Cocina Con Silvia Y De Mente Pongan Más Al 7 34 59 59 3 A Prepararse Mis Amigos Porque Mes De Octubre Si Tenemos El Especial De Mente Pongan Más En Redes Sociales Así Que Estar Atentos Porque El Contenido Radial Se Va A Las Redes Sociales A Lo Que Ustedes Están Más Al Día Así Que Muchas Gracias A Todos Por Sumarse A La Transmisión A Darle Like A Compartir Siempre Que Nosotros Estamos Todos Los Sábados Con Muchísimo Muchísimo Carino Para Mañana Domingo Recuerden A Partir De Las 9 De La Mañana Estar En Facebook Porque Se Estará Haciendo La Transmisión De Lo Que Es La Gran Kermés Virtual En Favor De Ronald Arteaga En Santa Cruz De La Sierra Los Que Están En Santa Cruz A Comprar Sus Platitos Mañana No Se Cocina Y Si Queda Comida Y Después Va Haber Importantes Subastas De Productos En General A Participar Si Usted Está En Otro Departamento En Otro Lugar De Bolivia Haga Su Depósito Vamos A Estar Publicando La Cuenta Oficial Para Que Hagan Su Depósito Y Hagan Llegar Su Aporte Para La Salud De Ronald Arteaga Que Novedades Germán Lo Pidí Está Rico El Monte Dice Carmen Julia Espíndola Artunduaga Saludos A Mi Mamá Alicia Artunduaga Que Se Encuentra Aquí En Santa Cruz Gracias A Dios Esta Mejorcita En Recuperación Un Abrazo Grande Y Mucha Bendiciones Está Que Bueno Nos Alegra Bastante Que Esté Bien Saludos Cariños A Toda La Familia Es Una Buena Noticia Que Bueno Que Se Recupere Prontito Así Es Así Que Mi Gente A Cuidarse Mucho Traten De Salir Con El Barbijito Con Su Alcoholcito Mantener La Distancia Cuidémonos 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 Así Que Cuídense Porque Tienen Que Estar Chalitas Para El Sábado 14 De Noviembre Para El Streaming Live Germancito Casal Festejando Sus 20 Años De Traditoria Musical Haciéndolo Alegrar Llevándole Linda Música Para Que Ustedes Se Pongan Contentos Y Bailen La Cartucha Y Bailen Pie De León Y Bailen Sabor Chaqueño Y Bailen La Cartuchita Y Bailen Chaqueño Soy Tarjetita De Invitación Tarjetita De Invitación Y Bailen Lo Nuevo Entre Vinos Y Besos Vengo Del Chaco Que La Está Rompiendo Sentir Chaqueño El Toro Dañino Y Tanto Éxito Más Que Tenemos En La Galería Musical Así Que Sábado 14 De Noviembre Streaming Live De Germán Casal No Se Lo Pierda Muy Pronto Las Entradas En Tiquet Así Que Ya Saben Están Avisados Vamos Con la Champagne Que Ya Se Me Hace Agua La Boca Doña Silvia Carvajal Deja De Tragar Por Favor Me Me Gusta Molestarla Me Gusta Sé Que No Le Gusta Que Le Diga Eso Está Rico El Chancho Usted También Ya Está Probando No Me Diga Que No Pruebe Pruebe Yo No Pruebe Un mote Nomás Está Blandito Bien Cocidito Bien Sazonado Riquísimo Eso Echarlele Algo A la Gente Señora Usted Muy Calladita Les Voy A Contar Voy A Terminar Que Tenemos Proyectos Importantes Para Todo Lo Que Viene El Fin De Año Y Recibir El 2021 Con Borrón Y Cuenta Nueva Pero Este Año No Tenemos Que Estar Nosotros Con La Con La Mente De Que Fue Un Año Negativo De Que Fue Un Año Malo De Que Fue Un Año Perdido De Que No Este Año Si bien Nos Ha Mantenido Dentro De Casa Pero Nos Ha Servido Para Proyectarnos Para Meditar Para Madurar Un Poco Más Y Lo Más Importante Nos Ha Servido Para Valorar La Familia ¿No? Nuestros Seres Queridos A Muchos Nos Tocó La Cuarentena En Familia Otros Les Tocó La Cuarentena Solos Lejos De Casa Pero Bueno Lo Salir A La Calle Seamos Personas Completamente Diferentes Que Les Llegue Este Mensaje Salud Por La Vida Yo Estoy Con Viritos El Choledo Blanco De La Casa Vieja Usted Con Con El Mate Con Un Vaso De Agua Con Un Jugu Buen Provecho Para Todos Aquellos Que Están Saludos A La Gente En Tarija Los Diferentes Barrios A Diferentes Comunidades Saludos A Mi Bolivia A Cada Uno De Los Departamentos Saludos Más Allá De Las Fronteras Cruzamos Los Mares Estoy Así En La Mente Los Tengo A Todos Muchísimas Gracias Salud Y A Seguir Apoyando Que Desde La Chula Tarija Cada Fin De Semana Cocina Con Silvia No No Me Va Decir Usted Toma Con Silvia Cocina Con Silvia Estoy Con Los Vinitos De La Casa Viene Como Va Esta Champaina Ya Esta La Champaina Ya Esta La Champaina Para Esto Voy A Pedir Que Me Traigan Cebolla Cebollita De Verdeo ¿Te Parece Para Coronar Y Salta Esta Champainita A Mi Me Gusta Echarle Al Momento Final Ya Antes De Apagar La Olla Media Cucharilla De Comino Y Un Poquito De Orégano Ahí Echamos Movemos Listo Y Ya Esta Nuestra Champaina Cocinita Lista Para Servirla Voy A Traer Cebolla Cebolla De Verdeo Si Mientras Germán Va Dando Los Últimos Agradecimientos A la Gente Que Está Con Nos Bueno Claro Que Si Gracias A Toda La Gente Que Se Conecta Se Conectó También A La Transmisión De Menta Y Ponga Nomás Para A A A Cocinar La Rica Champaina Criolla Un Plato Bastante Se Podría Decir Tradicional Del Campo De Todos En Argentina También Allá Le dicen A Champai Champaña Creo No Algo Por Ahí Es Pero Es Similar Lo Mismo Así Que El Procedimiento No Vamos a Saludar Juan Carlos Centeno Saludos Cumita Dice Por Favor Un Saludo A Mi Mamita Elvira Ortiz El Choco Centeno Un Gran Abrazo Para El Choco Che Y Un Saludo Para Su Mamita Elvira Ortiz Eso Robert Pérez Entrada Cumita Querida Mande Unos Saludos Para Mi Sobrina Jocelyn López Que Este 21 De Septiembre Cumpleaños Gracias Y Un Abrazo Gigante Desde Tartagal Robert Dice Silvia Muy Bien Saludos A Cupa Robert Saludos A Toda Su Familia Bueno A Los Cumpleañeros A Las Cumpleañeras Muchas Gracias Cumita Se Lo Recuerda Con Cariño Jessica Ortega Saludos Silvia Desde Chile Festejando Las Fiestas Patri Aquí Mil Felicidades Espero Leas Mi Mensaje Al Aire Te Estamos Viendo Linda Bueno Lo Leí Yo Que Soy Mucho Cariño Se Recuerda Bueno Yo Lo Leí Al Tío Como Dicen Allá En Chile ¿No? Al Tío ¿Cachai? ¿Cachai? Bueno Son los Modismos De Chile ¿No? Quiero Mandar Un Gran Abrazo A Todos Los Residentes Bolivianos Allá En Buenos Aires Vení 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 Muchachos Vení Salud a las Cámaras A vos Que Te Gusta Ahí Está Él Es Edmundo Farid Él Es El Del Medio Hola Silvia Hola Hola ¿Cómo Están Silvia? ¿Cómo Estás? Eso Hola Ahí Está Mi Changuito Mi Changuito Traviesito Que Están Ahí Sintonizando Y Conectados A la Transmisión Aprendiendo A hacer Esta Rica Changfaina Un Saludo A los Amigos De Mar del Plata La Plata Buenos Aires Mendoza Santa Fe Corrientes Formosa Salta Jujuy Allá Cantidad De Gente Paisana Obviamente La Gente De Orán Que Están Pasándola Mal Toda Nuestra Solidaridad Con Ellos Y Esperemos Que Pronto Este Virus Vaya Para China Y Todos Estemos Tranquilos Junto A Nuestra Familia Así Que Vamos A Seguir Con Silvia Porque Ya Está La Champaina Lista Así Es ¿Qué es Nino? Mita y ponga Nomás Eso ¿Cómo? Mita y ponga Nomás Eso Mita y ponga Nomás Sabe Chango Sabe Sabe Ya Está Listo Ya Mis Sucesores Están Listo A Los Tres Les Gusta Cocinar A Los Champaina ¿Sí? Miren Ahí Está La Ollita De Champaina Vamos A Servir ¿Le gusta La Champaina? ¿A quién Le gusta La Champaina? Ya Está Lista La Champaina Ya Corté La Cebolla Verdeo Y Ahora Vamos A Servir Vamos A Servir Una Porcioncita De Dos Para Germán Que Les De Los Dos Una Porción De Arroz Y Ahora Vamos Con La Champaina Ahí 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 A ver Saquen Una Potito Ahí Me parece Ahí Va El Platito Esa Champaina Listo Ahora Vamos A Coronar Coronamos 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 Con Cebollita Verde Bien Lindo Vamos Ese Contraste Vamos a A ver Una Cascadita Ahí Ahí Para La Foto Muchas Gracias A todos Nuestros Seguidores Hoy Cocinamos Champaina Gracias A Productos Body Logic Estar Bien Sentirse Bien Cascada Del Sur Orgullosamente Boliviana Bodega De La Casa Vieja De Doña Vita Muchas Gracias Por el Apoyo A Clínica De Tal San Gabriel Que También Está Con Nosotros Día A Día Y Hoy Se une A la Familia De Mete Ponga Nomás Punto De Corte Exactamente Con Los mejores Cortes De Carne Pida Usted Para Toda La Familia Mañana Quiere hacerse un asado No lo piense más Pida Pida O vaya Por la dirección Que es Avenida Pentrano Casi esquina Avenida La Paz Dos teléfonos En 68 73 13 81 También Tenemos En 65 80 46 44 Y tenemos Que decirlo Porque son Buenos servicios Buenos productos Con meta Y ponga Nomás Aparte Que la Carnicería Punto De Corte Los atiende De Ahora Del Lunes A Domingo Con las Nuevas Disposiciones De Horarios Del Lunes A Domingo Tienen Carne Así que Llámenme A los Teléfonos Que Silvia Ya les Dijo Ahí está El platito Voy a Estar Subiendo La Fotografía El Videito De Cada Fin De Semana Y Aquí Está La Champagne Bueno ¿Va A Probar? Dice Adelante Probar Edina Tunduega Saludos Saluditos Desde Santa Cruz Para La Chula Tarija Qué Bárbaro Excelente El Menú Yo Recién Conectándome Ya lo Veré Completo El Programa Bendiciones Germán Y Silvia Para Todos Los Hijos Por Supuestos Saludos Besos Gilmar Gutiérrez Saludos Desde Buenos Aires Argentina Patricia Gala Prima Por favor Mande Nuestras Felicitaciones Para La Prima Selva Que El 21 De Septiembre Es su Cumpleaños Feliz Cumpleaños Prima Querida Felicidades Hasta Caraparí Para Clavis Selva Artunduaga De Ortega Así que Felicidades Prima Que Dios Te bendiga Y Te cuide Mucho A ver Vamos con La Champaina Yo la voy a bailar Eso Usted baile con su hijo Usted baile con su hijo Y yo voy a comer Bueno Vení Vení No te vas a hacer Volgar con la Champaina Por favor Este no Aguanta Roma Pero te gusta Hacer Mucha ¿No? No Pa Igual Con Mis Entimientos Ahí Está Lo dejamos Entrar A la Cocina Y se Roban El Show Eres El Mundo Jari Mi hijo Del Medio Tiene Cinco Alas Eso A ver ¿Dónde Sale A la Gente? Julio Está En Casa Ahí Están Muy Felices Ahí Están Contentos A quedarse En casa A cumplir La cuarentena Bueno Mis amigos Vamos llegando Al final Del programa Al final De esta Transmisión Fue un gusto Compartir Con todos Ustedes No Olviden Darle Like Y Compartir El plato Del día De hoy Fue Chafaina Esperemos De que Hayan Seguido El paso Paso Muy Fácil Buen Provecho Para los Que Están Almorzando Están Compartiendo En la Mesa Muchas Gracias Por permitirnos Ingresar A su hogar Esto fue Meta Pongan Más Desde Casa Cocina Con Sí ¿Qué me Dices Germán? Lea los Saluditos Yo estoy Rebotando La Chafaina Sin Palabras Muchas Gracias A toda La Gente Que Se ha Conectado Saludos A la Familia Carpacal En la República Argentina Saludos A la Familia Ortiz En Tarija A la Familia Casal Que Está Por Aquí Por Tarija Que Está Por El Chaco A toda La Familia Tunduaga Que Realmente Son Muchísimos Que Están En Diferentes Partes Del Mundo Muchas Muchas Gracias Por Apoyarnos Gracias Por Seguirnos ¿Qué tal? ¿Está rico? Riquísima Riquísima Me gusta Bueno Esto no está Tan condimentado Eso es lo bueno Porque me están Cuidando Pero está Espectacular Pinticucú Gracias A la gente Por seguirnos Gracias A nuestros Piciadores Nos vemos El próximo Fin de Semana Aquí En estas Mimas Tradiciones A la Mima Hora Y por La Mima Red Social El Facebook Un gran Abrazo Y no se olviden Suscribir A mi Canal De Youtube Germán Casal Oficial Y a Todas Mis Redes Sociales Los Quiero Mucho Muchas Gracias Y También En Youtube Me encuentran Como Silvia Carvajal Cocina con Silvia Carvajal El fue Edmundo Farid Casal Chau 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 Menta y ponga Nomás Chau Chau